Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. No se olviden que yo soy Beth. Espero que están teniendo un inicio de año muy genial, increíble, que sea muy prometedor, que es algo que las plataformas de streaming están haciendo. Y es que tanto Netflix principalmente, como Disney Plus y otras plataformas nos están prometiendo para este año unas adaptaciones de libros. Tal es el caso de A Través de mi Ventana, el cual este libro nos habla de la historia de una chica que vive enamorada de su vecino a quien no le ha dicho que está enamorada porque nunca han interactuado. Pero van a suceder algunas cosas que harán que se vayan acercando más y más. Esta será una película que nos traerá Netflix, la cual está basada en una novela homónima de la escritora Ariana Godoy. Y la podremos ver ya que al otro mes, el 4 de febrero, ya muy pronto y seguramente tendremos una opinión por aquí. Heartstopper, este libro lo he visto demasiado en todos lados, todo el mundo lo anda leyendo. ¿Pero de qué va? Esto está basado en una novela gráfica de Alice Osman. Nos habla de dos chicos jóvenes que van a un colegio exclusivamente para varones y a nuestros protagonistas les toca compartir habitación. A Nick, un chico muy alegre y gran jugador de rugby y a Charlie, que es más introvertido, nervioso y abiertamente homosexual. Y en esta convivencia de amistad se irán conociendo más y más. Charlie se enamorará de su compañero y ya veremos qué va a pasar. La película la vamos a poder ver el 24 de junio. Anatomía de un escándalo. Sinceramente yo vi el póster y dije, wow, se ve muy prometedora. Está basado en un libro que el cual Netflix adaptará de una manera antológica con diferentes casos similares a este, donde la política y esta información mediática, estas dos cosas van mezcladas. Y qué tanto es, basados en escándalos estadounidenses muy grandes. Todavía no tenemos fecha, pero estén atentos a mis redes sociales para que yo les pueda dar la fecha exacta. Peter Pan y Wendy. Claro, todos sabemos qué estoy hablando. Nada más y nada menos que Disney Plus nos va a traer de nuevo esta adaptación de la original, donde tendremos como protagonista, más bien, como Peter Pan, a Alexandra Molloney y como Wendy a Ever Anderson. ¿Qué más podemos esperar este año? Los cuchillos de Midwich. Este no es un libro que haya sido muy sonado en los últimos tiempos, pero ya fue llevado al cine y tal vez hay aquí alguno que otro que lo conozca. Pero esperen, la historia, van a querer ver esta serie, porque nos la van a traer en formato de serie, la plataforma o los canales de Sky y Now. La historia nos habla de un pueblo, Midwich, que está encapsulado en una cúpula de fuerza donde nadie recuerda en qué momento pasó eso. Y posteriormente se dan cuenta que todas las mujeres de dicho pueblo están embarazadas. Nueve meses más tarde, tienen unos hijos con unos ojos muy extraños. La siguiente es Conversaciones entre amigos. Tras recitar sus poemas en una velada literaria en Dublín, Francis y Bobby conocen a Melissa, una atractiva escritora que quiere publicar un reportaje sobre ellas. Estas dos universitarias, que en el pasado fueron pareja, se verán atraídas hacia ella y su marido Nick, un matrimonio acomodado que se acerca a los 40 y con él terminarán formando un complejo Menac-Aquatry, un cuarteto. Para los que no sabemos francés. Esta es una novela debut de una escritora muy famosa que nos trajo Normal People, llamada Sally Ronnie, y de la mano de BBC y la plataforma de ULU, la vamos a poder ver en formato de C, aproximadamente dos episodios, en abril de este año. Ahora tenemos una de las más esperadas, que es La Chica Nieve de Javier Castillo. Esta novela tiene más de millón de ejemplares vendidos y nos habla de la desaparición de Kiera, una niña de tres años que en Nueva York desaparece y su rastro se va con ella. No hay rastro de dónde, cuándo, nada. Solamente encuentran su ropa que llevaba ese día y un mechón de cabello. Cinco años más tarde, los padres de Kiera reciben un VHS donde podrán ver que está la niña jugando en una habitación desconocida. Una reportera se encargará y encontrará una historia paralela a esto que la llevará a lugares que no esperaba. Principalmente de eso nos habla esta novela y seguramente la película hablará de ello. La esperaremos este año. Y por último, pero no menos importante para mí, es una de las sagas que más me ha obsesionado desde el principio de los tiempos de YouTube llamada Uglis de Scott Westerfeld. O como nos lo trajeron en español, que se llama Traición. No me gusta mucho ese nombre. Y es que Scott Westerfeld en su Instagram se ha encargado de empezarnos a compartir esta noticia. Y es que este año, gracias a Netflix, tendremos una serie de esto. Estoy muy emocionada porque ya la necesito ver. Pero ¿de qué va a haber? Mucha emoción. Se trata de Tali, una chica que está en un mundo distópico que a los 16 años se operan, bueno, los operan, para pasar de esas cosas feas y horripilantes a cosas hermosas y llevarlos a un lado donde solamente se tendrán que divertir y disfrutar de su belleza. Eso es tan perfecto, ¿verdad? Una de sus mejores amigas no está tan segura de ello y escapa. Tali va a convencerla de, no, vente, vamos, regresemos. Y se encontrará con otra visión del mundo, una perspectiva totalmente diferente, que la hará dudar si lo que quiere es entregar a su amiga y llegar a dicha operación o no. Y dime, ¿qué serie o película estás desesperada como yo de ver? Yo ya quiero ver la mayoría de las que les hablé y si no es que todas y comentárselas por aquí en YouTube. También faltan muchas series y películas más que nos irán informando, me parece, que a lo largo del año yo les estaré contando por aquí de qué va, si nos va a gustar, si no nos va a gustar y de qué libro se están adaptando. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales como Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat, como bet-wz, ahí pueden encontrarme, echar chismecito, y les estaré compartiendo las fechas exactas y más noticias de todas estas adaptaciones a las plataformas de streaming. Para mí ha sido todo en este video, se cuidan mucho, bye. Gracias. 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 Gracias.